por Peace and Sport, la organización por la P Parle Sport de Mónaco y el programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Estamos felices con este panel, pues consideramos que a través del deporte se pueden enseñar y practicar estrategias y valores que ayudan a la igualdad de género, a hacer vida a los derechos humanos y la paz. Tenemos con nosotros el día de hoy para moderar este panel a Lorena Rodríguez. Lorena es especialista en deporte para la paz, graduada de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en paz y resolución de conflictos, trabajó como directora de comunicaciones e impacto de la organización Peace and Sport, Wicad en el Principado de Mónaco. Por más de cinco años, Lorena se ha dedicado a desarrollar campañas de sensibilización con comunidades en Colombia, Burundi y Jordania para promover el deporte como herramienta de construcción de paz e inclusión social. Actualmente trabaja para la organización internacional Acción contra el Hambre como responsable de campañas y movilización a nivel nacional en Francia. Muchísimas gracias Lorena, bienvenida, bienvenidas y bienvenidos nuestros panelistas. Muchas gracias, hola, buenos días. Es un verdadero orgullo poder participar en este panel que es muy internacional con panelistas que están realmente en muchos países, en Uruguay, en Holanda, en Francia, en Portugal. Realmente es un verdadero gusto. Quisiera agradecer a la Universidad Iberoamericana, a Elvia, por esta invitación. Es mi tercer año que participo. Así que, bueno, empecemos. Este panel llamado Género, Derechos Humanos, Paz y Deporte es un panel que es muy pertinente bajo el contexto actual en el que nos encontramos. Actualmente el mundo del deporte se enfrenta a muchos desafíos en un mundo que está en constante cambio, cuestionándose actualmente en dónde estaban las cosas que hicieron, en dónde estamos actualmente y hacia dónde vamos. Y yo quisiera rápidamente platicarles que este año fue el aniversario número 75 de las Naciones Unidas. Y para conmemorar este aniversario se hizo una consulta a nivel internacional para preguntar cuáles eran los temores y la expectativa que se tenía para el futuro. Y luego de más de seis meses de consulta, las encuestas revelaron que un millón de personas respondió a esta encuesta de las Naciones Unidas y las principales preocupaciones que estas personas respondieron estaban relacionadas con el tema de la necesidad de atacar la desigualdad social que existe en el mundo. La segunda prioridad era el tema del cambio climático y la tercera era la necesidad de mayor cooperación internacional y de solidaridad global. Y con estas tres prioridades que salieron a la luz justamente es importante señalar el rol que el deporte puede jugar justamente creando este futuro en el cual queremos un mundo mucho más igualitario, convergerlo con la temática del cambio climático y utilizar los valores del deporte para fomentar mayor solidaridad a nivel global. Aquí en Europa rápidamente antes de pasar la palabra a Carlos, hay dos situaciones que acaban de suceder recientemente. La primera es el anuncio por parte de los juegos del Commonwealth que se van a llevar a cabo en Birmingham en el 2022, que acaban de anunciar en las últimas semanas que por primera vez en la historia de grandes juegos de una gran talla, habrán más medallas para mujeres que para las categorías masculinas. Este es un gran, es muy simbólico este anuncio porque habrán 136 medallas que serán atribuidas en categorías femeninas y 134 que serían categorías a este para hombres. Y el segundo, el segundo anuncio que se esté llevando a cabo actualmente tiene que ver con la reunión de ministros del deporte que es organizado organizado por el consejo, el consejo de Europa, que empezó esta semana y que está llevando, va a llevar a cabo una evaluación de la carta europea del deporte. En esta carta europea justamente el elemento que más se va a estar hablando en estas reuniones que se van a llevar a cabo a principios de diciembre es el tema de los derechos humanos. ¿Cómo podemos poner los derechos humanos al centro de esta carta europea del deporte? Y bueno, con estos dos anuncios viene a incluirse el llamado que se está haciendo por parte de 118 estados miembros de las Naciones Unidas que han pedido que el deporte y la actividad física se incluyan en los planes nacionales de recuperación y que integren el deporte y la actividad física. En las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Con la crisis actual, este es un pedido que más que nunca debe ser escuchado. Y yo quisiera con esta reflexión de mirar hacia el futuro pasar la palabra a Carlos Manuel Pereira. Él es miembro de la Junta Directiva del Instituto Portugués de Deporte y Juventud, profesor del Departamento de Ciencias y Economías Empresariales y miembro del Comité Científico de la Universidad Autónoma de Lisboa. Él tiene un máster en gestión deportiva y un doctorado en gestión empresarial por el Instituto Universitario de Lisboa. Fue director de la Federación Portuguesa de Ciclismo, jefe de la División de Deporte y Turismo en el municipio de Sintra, vicealcalde de Oreiras, director regional del Instituto Portugués de Deporte y Juventud y miembro de la Junta Directiva del MOBI-Jovem, entidad responsable de la gestión de la red de albergues de juventud y la tarjeta juvenil. Carlos va a estar presentándonos la vinculación con las acciones relacionadas con la juventud. Nos va a presentar por 15 minutos. Rápidamente les explico un poco cómo se va a llevar a cabo el panel. Cada panelista va a hablar 15 minutos y al final va a haber un momento de preguntas y respuestas que ustedes van a poder escribir en el chat que tenemos aquí al lado. ¿Ok? Y sin más que esperar, le doy la palabra a Carlos para su presentación. Adelante, Carlos. ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí. Disculpe, no estoy escuchando al ponente. Ah, Carlos, un segundo. No estoy escuchando al ponente, discúlpenme. Bueno, bueno. Sí. No escucho al ponente, perdón. Los técnicos pueden... Aló, aló. Sí, ¿quieres que le pida que continúe? Por favor, probablemente tenga muteado su micrófono. Yo estoy escuchando el audio original, pero no escucho al ponente. Ah, Carlos. ¿Puedes desactivar tu micrófono? No, activarlo. ¿Aquí? Perfecto. Ahora sí ya escucho. Creo que puedo continuar, por lo que yo entiendo. Entonces, voy a continuar. Bueno, entonces, estaba saludando y decirles que es un grande gusto estar con ustedes y participar en este congreso. Y principalmente, como ya se dijo por Lorena, porque este congreso coincide con los 75 años de la Organización de las Naciones Unidas. Y justamente la presentación que voy a traer ahora y de la cual voy a compartir parte de mi perspectiva y del contexto multilateral, de la perspectiva de género, paz y juventud y deporte, creo mucho que principalmente en el segmento de la juventud. Esta temática de la igualdad de género y paz son factores vividos y que tienen un impacto a favor de la vida. Y voy a hablar un poquito de la misión del propio Instituto del Deporte y Juventud. Iré a presentar algunos datos y diagnósticos de las situaciones de género y paz en Portugal. Y también hablar de las políticas de los deportes y juventud con la perspectiva de género, paz y deporte. Y también voy a presentarles algunas cosas de las que yo considero buenas prácticas de algunos programas realizados, no solamente en Portugal, sino también en Everoamérica. Y finalmente daré una noción de lo que se puede considerar como las principales intervenciones en todos estos procesos. Un objetivo con la perspectiva multilateral que constituye mucho la agenda justamente de las Naciones Unidas y promoción de la paz y eventualmente destacar para tener una idea en donde tenemos un encuadramiento a nivel internacional, en el caso de las Naciones Unidas y de otros niveles que tienen un punto de vista muy robusto desde los aspectos de los derechos humanos y por la promoción de la paz. Importa principalmente pasar del contexto de la vinculación política y terminación política para la acción. Y desde la declaración de los derechos humanos en 1948, también se destaca que el Año Internacional de la Juventud en 1985, cuyo tema fue la participación, desarrollo y la paz. El programa de la acción de la acción de la juventud del 2000 y más allá destaca, obviamente, y con el portugués no pudo dejar de ser la Conferencia Mundial del Ministro de Juventud, que ocurrió en 1998 y el segundo en 2019, y en cuya declaración de 2021 sobre la determinación de todas, terminar con todas las formas de discriminación y en particularmente con jóvenes mujeres y garantizar sus derechos humanos. Y por ende, en un contexto global fue favorable la promoción de igualdad de género en términos generales y desde luego en el deporte, en el contexto de la Unión Europea y por tanto se tiene esta característica muy especial de participar en muchos espacios de cooperación multinacional para tener una igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte de una manera muy clara, la dimensión social del deporte y a través de ello el acceso a los derechos, también en el contexto europeo, pero considerado por la juventud, estrategias europeas de la juventud, también destaca justamente las cuestiones relacionadas con el proceso, ya sea de los derechos o igualdad. Y como ya se dijo por Lorena, la Cauta Europea del Deporte y el Consejo de Europa. En el caso de Portugal, también debemos hablar de algunos instrumentos políticos en el cuadro de la comunidad de países de lengua portuguesa y con el andamiento del Plan de Acción del 2018-2022, la Conferencia de Ministros de Juventud y Deporte, y también se subraya la necesidad de una medida de producción de paz y estabilidad en las constituciones de escenarios post-conflictos y en donde la violencia justamente es una de las principales preocupaciones. Y el contexto iberoamericano, debemos decir que debemos realzar el papel del Comité Americano del Deporte que promovió el año pasado la primera charla virtual sobre mujeres y en el corte en Iberoaméricas en 2019 y también el trabajo desarrollado por el organismo de la juventud de Iberoamérica, que no solamente fue la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, sino también llevado a cabo en Colombia, realza justamente la necesidad de promover la paz. Por ende, en el contexto internacional es robusto y debemos decir también que en el caso de Portugal, ya sea la misión del Instituto Portuguesa de la Juventud y el Deporte u otras instituciones, realzamos dos dimensiones que me parecen importantes, como la igualdad en todas las personas independientemente de su sexo o su orientación sexual, de su raza, de su etnia, para que puedan practicar el deporte y también la producción de ética deportiva. A pesar de este contexto favorable, el hecho es de que todavía en el caso de Portugal, en el caso de la participación masculina y femenina en el deporte, hay una desigualdad. El 19% es para árbitros, por ejemplo, y el 9% en relación a los dirigentes en cuanto a mujeres y el 14% se refiere a entrenadores, entonces, entrenadoras. Entonces, todavía debemos hacer bastante. En los últimos años se verificó muchas acciones en favor de los hombres y por ende se necesita tener acciones para equilibrar la situación de género y, por otro lado, también debemos decir que existe violencia de género, el escenario, también los números no son muy buenos y existe una indicación de que principalmente con relación a los jóvenes, una grande legitimación de la violencia de género y se empieza a admitir de forma relativamente pacífica situaciones de control sobre su pareja, situaciones de violencia y violencia sexual y, desde luego, eso es lo que nos preocupa y eso puede encontrarse en lo general y también en el contexto deportivo y se debe corregir. A pesar de todo, las cifras tienen una tendencia positiva pero continúan siendo negativos, lógicamente. En términos de las buenas prácticas y programas que existen en el caso de Portugal y voy a dar un, no puedo dar un ejemplo en el contexto de verano americano. Tenemos una estrategia nacional para la igualdad y la no discriminación con tres planes nacionales. El plan de acción para la igualdad entre hombres y mujeres y un plan de acción para prevención y combate a la violencia contra las mujeres y o violencia doméstica y el plan de acción para el combate a la discriminación y un plan no por cuestiones sexuales y de género. A partir de esta estrategia, también en el deporte tenemos un conjunto de acciones como el plan de acción del deporte para todos que ya existe desde 2014 y que muestra que es posible equilibrar la participación en los deportes y de acuerdo con los datos que tenemos cuentan con una participación femenina que es superior al 50% en relación a los practicantes y con acciones con género las podemos verificar en la práctica deportiva y posteriormente consideramos que esas han sido evidencias internacionales de cooperación principalmente por parte del Consejo de Europa y la Comisión Europea que nos han ayudado bastante a alcanzar estos objetivos ya sea el combate a la violencia en el deporte o la promoción de la práctica deportiva femenina. En 2017 practicamos en el proyecto For Safe Sport en conjunto del Consejo de Europa y procuraba encontrar una respuesta en contra de la violencia sexual entre niños y jóvenes en el deporte la continuidad de ese proyecto en 2019 comenzamos con la campaña Start to Talk con el objetivo de rebasar situaciones de violencia sobre niños y jóvenes en el contexto del deporte y actualmente estamos por devolver el proyecto con el título que nos procura incluso de casos considerados como buenas prácticas en el contexto europeo desarrollar una política en un plan de acción completo para niños y jóvenes en el deporte entonces es un proyecto y tenemos todo el gusto de compartirlo con ustedes cuando tengamos ya conclusiones y también y por último proyecto hecho en conjunto con el Consejo de Europa un proyecto Olimpo con la igualdad de género en el deporte que consistió en el primer grande estudio con levantamiento de datos sobre la participación femenina en el deporte en relación con la participación como practicantes como dirigentes en términos de comunicación social y violencia que existe en el contexto de la práctica deportiva este proyecto de un conjunto muy grande de información y herramientas pueden ayudarnos para la construcción de políticas nacionales en la perspectiva de género y el combate de la violencia en el deporte la violencia en contra de los practicantes en este caso este proceso todo nos permitió sustentar con evidencias y con algunas bases científicas dos planos planes nacionales un plan nacional de paz y para traerlo en 2020 para la producción de la práctica deportiva de las mujeres y un plan de mediano plazo que irá a acompañar el próximo ciclo olímpico 2020 a 2024 y por ende un planos todos que están sobre metodologías sólidas y estables y apoyadas en evidencia científica en consideración de ese proceso junto con el Instituto Universitario de Maya una ciudad próxima a Porto se construyó un observatorio nacional de la violencia en contra de las atletas y se constituyó recientemente más o menos hace dos meses y constituye una plataforma electrónica para la recolección de información sobre violencia en contra de las atletas y esto es anónimo a partir de ahí es posible tener un entendimiento de las víctimas y encaminarlas para que se les pueda investigar y encontrar soluciones y evitar situaciones aún más complejas y por último el plan nacional de la práctica del deporte que existe desde el 2002 y que básicamente en relación a ese plano debemos destacar dos iniciativas una se inspiró bastante en la tarjeta blanca y la bandera de ética que habla de las buenas prácticas por parte de las federaciones los municipios y los varios entes que tienen que ver con el deporte y finalmente la buena práctica iberoamericana quería destacar en Colombia y en Medellín son las unidades articuladas que nos permitieron hacer un planeamiento urbano de lugares desorganizados en el punto de vista urbano con documentación de instalaciones y producción de práctica deportiva y para cumplir con mi tiempo de mis tres minutos básicamente eso era lo que yo quería compartir con ustedes y tendré mucho placer en poder responder las preguntas que tengan espero no haber hablado muy rápido y también me quedo con una expectativa enorme para poder escuchar a mis colegas en español muchas gracias muchas gracias carlos muy interesante escuchar la experiencia en portugal de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en la promoción de la equidad de género y antes de pasar la palabra rápidamente a rita quisiera agradecerles a todas las personas que están actualmente viendo este panel es muy temprano en la ciudad de méxico así que muchas gracias a todos ustedes por estar conectados esta mañana quisiera saludar rápidamente a Oscar Mendiola que está con nosotros él fue medallista de oro y plata a nivel mundial fue el jefe de entrenadores del equipo de taekwondo en Atenas 2004 en donde se ganaron medallas de plata y bronce muchas gracias Oscar por estar conectados y y ahora yo quisiera darle la palabra a Rita Rita es miembro de la junta directiva del comité paralímpico internacional tiene una larga trayectoria en la promoción del deporte para personas con discapacidad en su país de origen los países bajos y en muchos otros lugares del mundo desde 2009 Rita ha sido miembro de la junta de gobierno del IPC y se encuentra en el último año de esa posición actualmente también es la presidenta del comité de mujeres en el deporte del IPC y miembro de la comisión de mujeres en el deporte del comité olímpico internacional Rita trabaja como consultora con el enfoque en participación a través del deporte muchas gracias Rita y tú no vas a estar presentando los próximos minutos adelante gracias gracias por esta presentación es un verdadero honor y placer para mí acompañarlos el día de hoy y un momento nada más bien espero que se vea bien es un honor hablar a nombre del comité internacional paralímpico en un tema tan importante es siempre un poco raro para mí no saber cuánta gente me está viendo y escuchando pero espero que tengamos un buen público el día de hoy y puedo y espero poder inspirar a todos con esta historia lo que quisiera contarles ahora es quiénes somos en el comité paralímpico internacional qué es lo que hacemos y cómo es que todo lo que hacemos se vincula y esto se relaciona mucho con el tema del que hablaremos el día de hoy el comité paralímpico internacional tiene un propósito muy claro tenemos un conjunto de valores en los que creemos y queremos crear un mundo inclusivo mediante el deporte paralímpico y somos estamos a la vanguardia de este movimiento para garantizar que haya un apoyo para que los miembros puedan y los para atletas puedan acceder a eventos deportivos IPC desde este año ha tenido un nuevo cambio de estrategia ahora enfocándonos mucho más que antes en los derechos humanos y en la transformación de la sociedad y creemos que podemos lograr esto mediante los deportes el cambio comienza con los deportes y hay muchas barreras que no nos permiten lograr una sociedad más incluyente y hemos identificado tres áreas en las que nos gustaría enfocarnos y por supuesto que todo lo que hacemos todos nuestros esfuerzos en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho de las Personas con Discapacidades es nuestro mayor enfoque comenzamos con la actitud las actitudes los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en las sociedades donde con frecuencia es mucho más visible lo que no funciona que lo que sí funciona donde con frecuencia hay prejuicios conscientes e inconscientes también que son una carga para que las personas con discapacidad logren su máximo potencial y el impacto hasta ahora que hemos tenido con base en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 79% de los brasileños mejoraron su percepción de las personas con discapacidad imaginen que una de cada tres personas en Gran Bretaña equivalente a 20 millones de personas lograron cambiar sus actitudes hacia las personas con discapacidad gracias a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 por lo tanto nuestro objetivo es utilizando o valiéndonos de los desempeños muy muy relevantes de nuestros para atletas podamos promover una sociedad más incluyente para las personas con discapacidad para que puedan vivir sin prejuicios la movilidad los retos que enfrentan las personas con discapacidad provocan que no se les considere en muchas áreas de la sociedad debido a las restricciones físicas que enfrentan esto suele ocurrir a nivel global dentro de las comunidades e incluso dentro de sus propios hogares el impacto a la fecha ha sido que por ejemplo antes de los Juegos Paralímpicos de Xochitl 2014 hubo que garantizar que todo aquello que se construyera para los Juegos estuviera libre de barreras y ahora Xochitl es el mapa ejemplar para otras 200 ciudades rusas quienes están buscando mejorar sus condiciones de accesibilidad y para los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 se tuvo una inversión de 124 millones de euros para garantizar que 14 mil instalaciones fueran accesibles esto incluyó caminos calles centros de transporte y edificios públicos tuvimos un gran impacto en todas las ciudades donde fueron sedes de los Juegos Paralímpicos y nuestro objetivo es convertir a los atletas en activistas quienes utilizan su perfil para ejercer presión sobre las autoridades relevantes en el mundo para que se pueda ampliar la accesibilidad y la movilidad para todos antes de los Juegos Paralímpicos de 2030 y por último tenemos la oportunidad aquí el reto es que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y sin embargo y a pesar del potencial de que las personas con discapacidad tiene para ofrecer a la sociedad es más probable que ellos tengan un acceso reducido a la educación la atención de la salud empleos y deportes hasta el momento el impacto ha sido que desde Río 2016 el 85% de aumento en el número de personas con discapacidad que toman algún curso de capacitación y también ha habido un 49% de aumento en el empleo de personas con discapacidad en Brasil también en Gran Bretaña se han más de un millón de personas con discapacidad han podido conseguir un empleo después de los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012 nuestro objetivo es que las personas con discapacidades en un país sede de Juegos Paralímpicos se beneficien de oportunidades equitativas en el deporte la educación y el empleo si desean saber más sobre el movimiento paralímpico y los Juegos Paralímpicos les aconsejo que vean un documental de Netflix que se llama Rising Phoenix y se trata de un documental increíble de verdad es muy interesante el campeón de la paz Jean-Baptiste es una de las personas que juega un papel más importante en este documental así que si no lo han visto por favor véanlo queda muy claro qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos lograr la pregunta entonces es cómo es que todo esto se vincula con nuestro tema el día de hoy y eso es lo que voy a decirles ahora como mencioné apoyamos a los miembros del Comité Internacional Paralímpico quien y con sus federaciones internacionales y comités locales para permitir que los para atletas logren la excelencia deportiva esto no implica que todo lo que hacemos o todo lo que esperamos o que esperemos que todos los participantes al final logren tener una participación en los Juegos Paralímpicos porque en realidad lo que nos importa más es el desarrollo deportivo de estas personas aquí tenemos dos imágenes que demuestran todo lo que hacemos nosotros la primera se trata del equipo para voleibol de Ruanda femenil y en este equipo sabrán que Ruanda tiene de hecho una historia difícil de genocidio en ese país y las víctimas de este genocidio jugaron en este equipo todas juntas y es maravilloso que este equipo de para voleibol de Ruanda fuera el primer equipo africano en calificar a los Juegos Paralímpicos participaron en Río por primera vez y participarán también el próximo año en los Juegos de Tokio así que es una historia maravillosa donde cómo es que es posible vincular todos los esfuerzos con los deportes la siguiente imagen es del comité paralímpico de Irak donde tenemos el apoyo de diferentes federaciones internacionales porque debido a la guerra hay muchas víctimas en ese país con Estados Unidos por supuesto y aquí como vemos están este es un equipo de esgrima en silla de ruedas y cómo es que los resultados de estos programas al final de cuentas se vinculan en campos de refugiados por ejemplo que en Europa se cuenta con muchos en este momento se ha aumentado en este caso para en el caso de Grecia se tienen muchos programas dentro de los campos para refugiados con personas con discapacidad es muy interesante ver aquí cómo hay diferentes entidades y diferentes países por ejemplo Chipre Grecia y diferentes federaciones por ejemplo el de la esgrima paralímpica y otros deportes que asisten a estos campos para refugiados donde pueden ayudar a estas personas con discapacidad a tener una idea de lo que quieren hacer en el futuro aquí tenemos una cita de un participante que dice mi vida cambió por completo debido a este programa así que tenemos mucha actividad y presencia en los campos para refugiados y recientemente la semana pasada de hecho se anunció que también estaremos participando en el equipo el equipo paralímpico de refugiados participará en los Juegos de Tokio 2020 el cual tendrá lugar el próximo año y en el equipo se contará entonces con personas refugiadas tenemos por lo tanto planes de enviar a seis atletas a Tokio atletas que son personas refugiadas y trabajamos con organizaciones pero también con patrocinadores para que esta experiencia sea lo mejor posible algo interesante es que este equipo por ejemplo la jefe de misión de este equipo que es Ileana Rodríguez quien también fue persona refugiada y también fue atleta paralímpica en 2012 así que creo que esta es una historia que realmente es maravillosa vale la pena compartirla y será muy interesante conocer quiénes serán los atletas que participen al final sabemos que hay un gran interés por el momento hay muchos atletas que son personas refugiadas que tenemos ya en el panorama y será un reto grande para ellos el poder lograr la calificación a este equipo pero también en los Juegos Paralímpicos otra cosa increíble que sucede y que es algo magnífico de apreciar hablábamos hace rato sobre estos atletas de esquema en este caso este joven que es una víctima de la guerra entre Estados Unidos e Irak pero también hay otras víctimas en el equipo cuatro ex soldados ahora están participando en el equipo paralímpico de los Estados Unidos también así que podrán imaginarse lo maravilloso que es el hecho de que ellos se reencuentren pero en un juego y que puedan incluso competir entre ellos y de eso se tratan los deportes pero también de eso se tratan los Juegos Paralímpicos no se enorgullece mucho lo que hacemos y las historias que podemos contar gracias a esto en verdad es algo fantástico yo creo que es algo verdaderamente fantástico como es que todo esto viene a vincularse al final y con esto estoy casi llegando al final de mi presentación y como lo dije realmente creemos que el cambio comienza con el deporte y aquí pueden ver una imagen que de hecho es una de mis favoritas de Sochi 2014 justo cuando los Juegos estaban por comenzar Rusia fue cuando comenzó lo de la anexación de Rusia con Ucrania fue una situación política que era muy delicada pero nos dio mucho gusto que el equipo ucraniano haya podido participar en el juego haya podido ser parte pero aquí vemos a los dos presidentes de los comités paralímpicos tanto de Rusia como de Ucrania teniendo una conversación sobre lo que estaba sucediendo y yo los estaba observando y me invitaron a hablar con ellos en esa ocasión y de eso se tratan los paralímpicos los Juegos y el deporte en general y eso era una presentación para ustedes sobre quiénes somos en este movimiento paralímpico y espero con ansia sus preguntas muchas gracias muchas gracias Rita de verdad una presentación muy inspiradora y como tú mencionabas el deporte para construir diálogo el deporte para establecer relaciones en contextos políticos que no necesariamente son los más son los más fáciles y efectivamente recomendarles a todos de mirar ese documental en Netflix muy bueno y muy interesante la historia de Jean-Baptiste Thalès justamente que viene de Burundi y con eso quisiera pasar la palabra a Laurence Fischer Laurence personalmente es una gran heroína para mí ha sido un gran modelo y de verdad yo me siento personalmente muy inspirada con su historia Laurence Fischer es la embajadora del deporte aquí en Francia es legión de honor de ese país ha ganado tres campeonatos mundiales en karate su primer título mundial lo ganó en 1998 y su primer título europeo en 1999 ganó además el abierto de París paralelmente a su carrera deportiva se graduó de la escuela de economía y negocios y se unió al departamento de deportes de la ciudad de Marsella en 1998 Laurence es fundadora y expresidente de la ONG Fight for Dignity que pone en marcha programas deportivos y sociales específicamente adaptados a las mujeres víctimas de violencia muchas gracias Laurence y te dejo la palabra muchas gracias Lorena y muchas gracias a Elvia y a todo el equipo realmente es una felicidad estar aquí con ustedes claro que el tema es fundamental y esencial el tema que nos ocupa hoy es esencial en el deporte somos aquí muchos los que trabajamos como atletas en favor de la paz y que queremos seguir trabajando porque sabemos cuánto trabajo nos queda por hacer gracias por Lorena por tu presentación y quisiera precisamente aprovechar para hacer una transición sobre el impacto que puede tener el deporte en las poblaciones particularmente vulnerables yo personalmente estoy convencida soy una militante activista de la herramienta del deporte estoy convencida que el deporte es una herramienta fundamental para la educación en esta perspectiva transversal que tiene que ver también con la salud y con la educación el deporte puede tener un real impacto en la sociedad y entonces quisiera compartir con ustedes mi experiencia con activista a nivel del deporte y a nivel internacional puedo decirles que a nivel nacional tenemos una agencia que está haciendo un trabajo magnífico a nivel de los hospitales y actualmente estoy trabajando mucho con la accesibilidad para las mujeres yo me sentí realmente conmovida por Dominique Gaze premio Nobel de la paz del 2018 que hizo un gran trabajo en favor de las mujeres de Congo hubo un programa esencial innovador que fue acompañar a las víctimas mujeres víctimas entre 12 y 18 años que sufrieron violencias sexuales por mutilación sexual y son 45 mujeres que están refugiadas en la casa de Orcas acompañadas por médicos terapeutas les están dando capacitaciones profesionales musicoterapia para acompañarlas en su inclusión y su autonomía estamos aquí en en un ámbito que es muy importante para nosotros y que fue mencionado por Carlos cuando mencionó los distintos programas que se están haciendo porque estamos en problemáticas que tienen que ver con el psiquismo postraumático de las mujeres yo yo llegué al deporte con mi cuerpo constatando que efectivamente las las prácticas no deportivas no siempre son accesibles para las mujeres y se los digo por experiencia propia como decía Rita el deporte puede ser una verdadera solución que funciona el deporte tiene un impacto individual para que ellas mismas recuperen la serenidad y además el deporte puede contribuir a nivel holístico pluridisciplinario a que se sientan mejor a que se reatropien su cuerpo lastimado y aumenta su posibilidad de inclusión este programa es un programa en el cual seguimos trabajando estamos apenas en los inicios y esperamos crear sinergias con todos aquellos que trabajen en torno a estos temas nosotros lanzamos la estrategia investigación y acción porque no conocemos bien el tema de los traumatismos ni cómo ser más eficaces en nuestro ámbito por ejemplo yo podría trabajar más en el karate pero también se puede trabajar en otras disciplinas y en particular piensa en tres mujeres que siguieron este programa por ejemplo Aben aquí en Salud y tres mujeres me dijeron yo quiero regresar a mi pueblo y transmitir lo que yo he aprendido del karate a mi madre a mi hermana a mi vecina a mi prima porque lo que me pasó a mi no quiero que les pase a ellas y lo que aprendí de esta práctica me ha hecho muchísimo bien bueno y esto es un gran logro me confirmó en la convicción de que la actividad física puede ser un algo puede ser algo accesible para todas las niñas y chicas vulnerables también estamos trabajando con niñas que sufrieron una violación y y bueno a mi me han preguntado porque lo que estás haciendo allá no lo haces también en Francia yo dije bueno si podríamos trabajar porque en Francia no hay un programa así para mujeres víctimas de violencia y deporte entonces empezamos en el norte de París empezamos a implementar el mismo dispositivo estamos formando maestras estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia conyugal víctimas de excisión y también mujeres víctimas de pedocriminalidad o mujeres migrantes y todas estas mujeres tienen acceso a ginecólogos psicólogos ginecólogos servicios especiales de la policía todos los expertos que pueden acompañar a estas mujeres para que puedan sanar y también tenemos una colaboración con una universidad de Estrasburgo para investigar y ser más eficientes en esta capacitación de mujeres en esto de permitir a las mujeres que sanen también ahí estamos apenas en nuestros inicios pero creemos realmente que nuestros programas pueden ser una solución les puedo decir de manera concreta que si funciona aunque estemos en el principio aunque estemos al inicio de todo y creemos que todos los programas en favor de la equidad de género y en contra de la discriminación tienen mucho que ver con el deporte si se alían con el deporte tienen gran potencial estoy segura de que podremos llegar mucho muy lejos y estoy segura de que mi posición también tiene que ver con el compromiso de hombres que están convencidos de la equidad de género nuestro presidente me tuvo confianza y gracias a él estoy aquí con ustedes y trabajo para mi ministerio aquí estoy también para darles fe del compromiso del gobierno francés en torno a este tema les quiero decir que específicamente el ministerio de Europa y de los asuntos extranjeros a través de su red de diplomáticos tiene compromisos en las embajadas para identificar proyectos para apoyarlos apoyar a los proyectos de asociación local y apoyarlos en todo lo que tenga que ver con deporte inclusión social y equidad ya hicimos un primer trabajo tenemos un ejemplo muy concreto en Madagascar donde tenemos una asociación que se llama 15 años mezclados y tenemos un equipo de chicas que vienen de distintas regiones y que gracias al rugby pudieron tener una mirada sobre lo que son sobre su condición y pudieron ir cambiando este proyecto fue realmente apoyado por la embajada de Francia en Madagascar podemos ir más lejos recientemente la agencia francesa para el desarrollo se ha comprometido también porque bueno trabaja con el tema del género desde hace mucho tiempo pero se ha comprometido de manera muy fuerte en torno a ese tema últimamente apoyando ciertos programas pienso por ejemplo en uno en particular en el eje africano está el apoyo al programa FIFA que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres a través del fútbol se llama el programa Campeonas hay algo también que ya fue dicho y que es fundamental y es que la investigación y los estudios son importantes es importante que haya investigación en los lugares mismos en los distintos ecosistemas para saber cómo hacer para responder a las distintas necesidades para hacer accesible el deporte yo creo que todo eso es muy importante para la accesibilidad y también para la paz y quería también mencionar un último punto no sé si me da tiempo que tiene que ver con el foro generación igualdad este foro también es muy importante para nosotros para los deportistas y para la igualdad entre hombres y mujeres hay que saber que el presidente francés Emmanuel Macron quiere que este foro sea un momento muy importante para Francia y que tenga que ver con la equidad de género y el deporte esto en preparación de los juegos de Milán y el comité de los juegos 2024 está trabajando ardientemente con un comité el comité de igualdad y diversidad que está trabajando en una certificación para luchar contra las discriminaciones estamos recurriendo a expertos subrayando las buenas prácticas estamos dando mucha visibilidad a las buenas prácticas y bueno eso es lo que estamos haciendo y es lo que quería compartirles esta mañana para ustedes y esta tarde para nosotros porque aquí ya son las 5 de la tarde pero estoy aquí para responder a sus preguntas más adelante si lo necesitan gracias muchas gracias Laurence y con esta palabra yo quisiera darle la palabra a mis queridos de Peace and Sport que mi corazón siempre estará con Peace and Sport a Gregory a George quienes justamente luego de la presentación de los 11 es muy buena es muy buena conexión ellos estarán platicando sobre justamente estos valores que hacen que el deporte sea una herramienta de construcción de paz y van a presentar una herramienta muy innovadora justamente en el marco del contexto actual del confinamiento así que rápidamente les presento a George a Van Der Schmid es el secretario general de Peace and Sport una organización internacional con sede en Mónaco bajo el patronato del príncipe Alberto II George es también presidente de Peace and Sport Francia anteriormente fue presidente fundador de Karat Sport una empresa de marketing deportivo y presidió dos empresas estatales en el área de medios el canal de televisión France 2 y Sophie Hadd también fue viceministro de juventud y deportes en Francia y seguido vendrá Gregory Vallarino que es un judoka de Uruguay campeón del mundo en jiu-jitsu en 2002 desde el 2009 es miembro del club de campeones de la paz de Peace and Sport con la organización Peace and Sport tiene una amplia experiencia trabajando en programas de inclusión social dirigido a jóvenes y actualmente es el presidente de la Federación Uruguaya de Jiu-Jitsu y con esta presentación le doy la palabra a George adelante George muchas gracias y muchas gracias a todos por compartir estos momentos unos minutos sobre paz y deporte de hecho la historia de nuestras sociedades nos habla más de los caminos de la guerra que de los caminos de la paz los libros históricos nos enseñan a profusión cómo países comunidades han caído en conflictos locales o internacionales pero si sabemos todo del enlace de la guerra y qué sabemos del proceso de paz la paz no es el fin de la guerra no es un intervalo entre dos guerras no es tampoco la ausencia de la guerra la paz se construye y eso y eso es mucho más difícil me hace pensar en estas palabras de un autor francés muy conocido Henri de Monterlán que decía un solo hombre puede iniciar una guerra pero hacer la paz necesita dos personas yo ahora diré que también necesita más tiempo más energía colectiva más compromiso personal implica un cambio de comportamiento para aceptar y respetar al otro implica además de demostrar inteligencia y tener imaginación para explorar todas las pistas incluido las más originales y conseguir la meta nosotros en Peace & Sport somos convencidos desde el principio que el deporte puede jugar un papel importante para ayudar a construir la paz sostenible como se puede hacer les invito a continuación a mirar un corte video sobre los momentos históricos de la paz a través del deporte podrían lanzar el video por favor el primero gracias desde el principio de la humanidad los hombres y mujeres han sido comprometidos a la humanidad por el mundo por no haber utilizado las apropiadas diplomáticas todas las personas han ayudado a mantener paz en sus propias de paz entre estas diferentes actividades el deporte ha desarrollado una herramienta para la paz como la habilidad de reconciliar a la gente y de avance a las naciones de las naciones incluso en los momentos más oscuros de la historia los deportes han permitido a los hombres y las mujeres a fratir y a la verdad para afrontar la supremacía racial y la segregación para afrontar la supremacía racial y la segregación para ayudar a avanzar los derechos humanos y luchar contra todas formas de discriminación para afrontar los derechos humanos y luchar contra la discriminación para afrontar la renuncia de diálogo politico y diplomacia donde nunca existía para reconciliar una gente dividida por apartheid para defender la humanidad y promover la inclusión para todos hay tantos ejemplos que han permitido la paz a ser aconsejada como una fuerza legítima por los gobernadores internacionales y los líderes de la paz y ser instrumentales en lanzar el Día Internacional de Sport para la desarrollo y la paz desde su creación este día ha sido incrementalmente reconocido iniciativas de sport que enfrentan las desafortunidades que enfrentan que enfrentan la globalidad enfrentada con racismo la desigualdad la desigualdad la crisis la radicalización y las tragedias que enfrentan la globalidad hoy más que siempre el movimiento de la paz en el sport puede ser usado para el cambio social y para facilitar el entendimiento guion y inclusión los valores de la paz solo no pueden resolver todos los problemas pero estos valores proporcionan una plataforma para líderes mundiales de los gobernadores de las organizaciones y ONGs para garantizar las condiciones necesarias para la paz y para crear una venta de oportunidades para dar esperanza a las generaciones futuras la paz es difícil y no hay tiempo para perder la paz es una fuerza y propuesta de la paz de la paz hoy es hora de movilizar la cambio global mediante los deportes para la paz y no hay tiempo que más que más lo digo de nuevo es una evidencia para nosotros pero de qué deporte hablamos tengo que hacer una precisión no hablamos del deporte espectáculo que es un business y que aún puede provocar tensiones y violencia no hablamos tampoco de un deporte considerado como un simple pasatiempo sin objetivos hablamos de una actividad organizada y controlada que impone la disciplina y el respeto cuando no hay más ruas que permite la comunicación cuando no hay más diálogo que establece puentes cuando solo se quedan muros hablamos de un deporte que es parte integrante de la educación porque ayuda a la construcción de la persona y su integración en la colectividad no puedes tener la paz en el mundo si no tienes la paz dentro de ti dice el sabio es precisamente lo que queremos demostrar en Peace and Sport utilizar el deporte como lenguaje universal para promover los derechos humanos conectar a las personas reconciliar las comunidades divididas y luchar contra todas formas de segregación y hacerlo en todos los lugares donde las guerras civiles los conflictos las catástrofes naturales o la pobreza extrema impiden una vida normal y al fin lo que es lo más importante ayudar a cambiar la vida de muchas personas Lorena le ha dicho Peace and Sport es una organización internacional neutral e independiente con serie en Monaco creada creada en 2007 por el medalista olímpico y campeón mundial de pentáculo moderno Joel Bouzou se encuentra bajo el alto patrocinio de suelteza serenisima el principal al principal verdor de Monaco que está muy interesado en las actividades de nuestra organización para demostrar el impacto unificador educativo y social del deporte necesitamos llevar a cabo acciones concretas que rican en torno a cuatro pilares fundamentales movilizar conectar demostrar defender y lo hacemos de maneras diversas actuamos a nivel local con proyectos modelos desarrollados con gobiernos federaciones internacionales deportivas clubes locales NGOs en diferentes partes del mundo les invito a visitar nuestro sitio internet para descubrir la variedad de estas experiencias de la región de los lagos grandes en África Rita ha educado el subiecto a un campo de refugiados en Jordania abarrabos también con el apoyo benévolo del club campeón que están convencidos del papel social que pueden jugar como ejemplos para la puerto decididos a actuar en este terreno y dar parte de su tiempo son benévolos son el pico de lanza de todas nuestras acciones y quiero aprovechar esta oportunidad por rendir un homenaje a dos de ellos la embajadora Laurence Fischer presente hoy con nosotros que demostra de manera muy eficaz los vínculos entre la diplomacia clásica y la diplomacia que lleva al deporte gracias a ti Laurence por tu acción con nosotros y nuestro campeón for peace Gregory ex campeón mundial de jiu-jitsu de alto nivel de uruguay que como lo ha dicho va a presentarnos una innovación técnica de peace and sport una última palabra sobre nuestros champions for peace para decirles que uno de ellos Didier Drogba se convirtió en vicepresidente de peace and sport el año pasado el foro internacional peace and sport reúne cada año los mayores actores de la paz y del deporte a nivel mundial es una cita clave para la comunidad internacional de la paz y del deporte actúa como una caja de residencia mediática de todas las iniciativas tomadas en el terreno la próxima edición tendrá lugar en Medellín Colombia el año que viene yo lo espero ya estaba planificada por el fin de este año pero la pandemia nos ha obligado a conservarlas peace and sport trabajará también en estrecha colaboración con organizaciones de referencia agencias de Naciones Unidas la UNESCO el Consejo de Europa más de 50 federaciones deportivas internacionales y varios programas de peace and sport han sido reconocidos oficialmente como buenas prácticas por las Naciones Unidas y más recientemente en el informe 2020 del secretario general sobre la contribución del deporte a la agenda 2030 entre todas estas iniciativas quisiera mencionar rápidamente la creación del día internacional del deporte por el desarrollo y la paz que tiene lugar el 6 de abril y conoce un éxito más y más importante con la operación White Card proyecto sostenido por la ONU y el Comité Internacional Olímpico yo podría decir mucho más pero prefiero acabar con otra palabra esta de Nelson Mandela que nos hace actuar cada día el deporte tiene el poder de cambiar el mundo tiene el poder de inspirar tiene el poder de unir a las personas de una manera que pocas cosas pueden lograr por cierto este hombre ilustre nos ha dado el paso Gregorio va a llorarnos a presentar la nueva tecnología que hemos desarrollado este año porque lo hicimos nuestra prioridad ahora dado que tenemos una comunidad mundial de actores de la paz y del deporte es de formar actores de terreno de tener soldados de la paz actuando como peace builders utilizando las nuevas tecnologías y la pandemia mundial nos da la oportunidad de acceder el paso en este contexto particular es de hecho de suma importancia adaptar nuestras herramientas y evaluar el impacto de nuestros programas y el año pasado tomamos una importante decisión trabajando trabajando en la digitalización de nuestras herramientas metodológicas y creando la primera aplicación al servicio del desarrollo y de la paz a través del deporte se llama Peace & Sport y en los tres próximos años vamos a dedicarnos al desarrollo de esta aplicación móvil con el fin de apoyar mejor a todos los sectores en el campo que utilizan el deporte como herramienta para construir paz Gregorio si querés seguir te da el pará para 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 también esta aplicación que es Peace & Sport por My Coach esta aplicación móvil está directamente conectada a la metodología de Peace & Sport esta metodología desarrolla gracias a más de 10 años de experiencia en el campo propone un conjunto de actividades para trabajar los valores relacionados con la cultura de paz a través del deporte esta experiencia está ahora disponible a través de una aplicación móvil como les dije recién desarrollada por Peace & Sport en cooperación con My Coach My Coach es el líder francés en tecnología deportiva Peace & Sport My Coach esta aplicación lo que busca es ser la primera herramienta digital que utiliza el deporte para construir la cultura de paz eso para nosotros es muy importante como dijo George Peace & Sport My Coach fue reconocido oficialmente por el Secretario General de las Naciones Unidas como una herramienta innovadora que fomenta la inclusión social y el empoderamiento de los jóvenes esto fue en el informe que hizo la ONU el año este 2020 dedicado a la contribución del deporte a la agenda 2030 los invito ahora si me dan un minuto de su tiempo a ver un pequeño video que hable un poquito sobre muestra un poquito lo que es la vida lo que es y 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 les cuento que la aplicación brinda a los educadores un fácil acceso a la metodología que tiene pizza sport sin importar dónde se encuentren o qué programas estén trabajando en el campo los contenidos educativos están en una pestaña llamada media center en esta pestaña se presentan vídeos tutoriales y podemos encontrar documentos digitales también que te van a ayudar al trabajo los educadores se benefician de una metodología la idea es una metodología confiable moderna y fácil de usar y fácil de adaptar la actualización constantemente es algo que nos importa mucho por eso está bueno esa retroalimentación todos los datos recopilados permiten que pizza sport monitoree y evalúe lo que es el impacto de sus acciones y así mejorar también los programas de acuerdo a lo que son las necesidades y expectativas de los beneficiarios les voy a mostrar ahora lo que son los objetivos o tres objetivos que tiene esta aplicación el primero es construir una cultura de paz utilizando el deporte como herramienta nuestro segundo objetivo es ser accesibles tanto como sea posible llegado a la mayor cantidad de gente que se pueda y lo tercero nuestro tercer objetivo es mejorar el impacto de los programas gracias a una evaluación precisa de las acciones entonces esta metodología de pizza en sport se construye alrededor de tres ciclos educativos que son para apoyar a los beneficiarios en lo que es la adquisición de valores actitudes y comportamientos susceptibles a promover una cultura de paz que es lo que en el fondo queremos provocar con esta aplicación como les dije estos tres ciclos educativos podemos encontrar aceptar a sí mismo eso es muy importante permite adquirir los conceptos claves de la metodología en torno a lo que son las habilidades sociales centradas en el beneficiario también tenemos un segundo ciclo que es aceptar al otro que se centra en lo que es las relaciones interindividuales entre grupos tenemos un tercer ciclo que sería lo que es vivir juntos se centra en nociones muy complejas y relaciones intergrupales para promover lo que es la construcción de la cultura de paz estos tres ciclos son muy importantes para nosotros y es lo que queremos llevar después puedo contarles que tenemos más de 300 ejercicios en la lista para utilizar estos educadores por la paz podrán organizar sesiones durante dos años inclusive también recordarles que por esta situación en la que vivimos con la pandemia con el COVID-19 y su impacto en lo que tiene que ver con los viajes internacionales ha llevado a que Pisa en Sport busque una alternativa para capacitar a los educadores por ellos hemos creado lo que se llama una plataforma e-learning para formar a los educadores por la paz a través del deporte en lo que es valores actitudes comportamientos positivos que promuevan la construcción de esta cultura de paz que tanto buscamos gracias a los contenidos dinámicos los educadores por la paz pueden apropiarse de la metodología el contenido y su herramienta digital así que realmente pueden absorber todo lo que tiene ese contenido para potenciarse bueno entonces como dije en esta plataforma de e-learning está integrada todo lo que es la aplicación móvil Pisa en Sport por MyCoach que ofrece a los educadores por la paz a través del deporte una herramienta de aprendizaje formación accesible y sostenible para todo el mundo así que espero que esta plataforma pueda promocionarse difundirse considero que es una excelente herramienta para el trabajo de campo y bueno para enriquecer y potenciar a esos grandes trabajadores que hoy están ayudando en todas las partes del mundo donde hay conflicto nada más les agradezco su tiempo y gracias a la universidad iberoamericana por este espacio que construye que se que apoya y mucha gente está siguiendo y un saludo a todos los amigos que veo que hay muchos por ahí muchas gracias Muchas gracias Gregory por esta presentación efectivamente la aplicación de Pisa en Sport es un es una herramienta muy concreta muy fácil de utilizar y que da resultados bastante a corto tiempo de los cambios que puede generar el deporte en este en un grupo de individuos y y yo había tenido yo había preparado unas preguntas para los panelistas pero estoy ya recibiendo un montón de preguntas este de parte del público así que voy a darle la prioridad a esas preguntas de parte del público la primera que me sale aquí es para Carlos que me preguntan ¿cuáles son para ti las líneas estratégicas que debe tener una política pública en las ciudades o en los países para implementar acciones que vinculen juventud paz e igualdad de género? ¿cuáles son esas líneas estratégicas para una política pública? bien creo que en primer lugar deberemos tener una política perdón y acceder a prácticas deportivas principalmente por parte de las mujeres y en segundo lugar debe ser una política y una estrategia que se construya justamente con la participación de las mujeres y de los agentes deportivos involucrados en los más diferentes niveles en contexto nacional local entre practicantes bases locales federaciones deportivas y principalmente construida en una perspectiva de género y en tercer lugar una estrategia que se base en vivencias y en la responsabilidad y presentación de resultados con base en metas concretas diría yo que muy probablemente seleccionaría esas tres dimensiones esos tres pilares para estructurar una política que pudiera contribuir en el aumento de la participación femenina y promover la paz en el deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. y justamente otra pregunta que se que se vincula a ese tema va dirigido para Laurence. En México existe una gran problemática de violencia hacia las mujeres enormemente. México es uno de los países donde las mujeres realmente son son víctimas de una gran diversidad y diferentes tipos de violencia y justamente la pregunta es ¿de qué manera se pueden desarrollar alianzas entre, por ejemplo, las universidades en México y su iniciativa que se está llevando a cabo en Francia? ¿Cómo se pueden fortalecer esas instituciones y esas mujeres que hayan sido víctimas de violencia y fomentar la igualdad de género? Gracias por esta excelente pregunta. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el foro que va a ser organizado en México y en Francia y que tiene que ver con deporte y equidad. Yo diría que lo importante es trabajar de manera unida y compartir nuestras habilidades para que trabajen juntas las políticas públicas y privadas las ONG las instituciones para que difundan sus buenas prácticas y compartan sus medios. Creo que esto esta colaboración es fundamental por ejemplo para hacer frente a la pandemia también y eso es lo que está haciendo el gobierno francés en la actualidad. Isabel Moreno está muy comprometida con este en torno a este tema y lo hace en colaboración con el Ministerio de Deportes y nuestra Ministra de Deportes. Entonces, la idea es realmente tener una reflexión común, coordinarnos para hacer frente a la crisis y yo creo que tienen razón en subrayar también que esto parte de la ley, que la jurisdicción y la ley son también importantes. Ese es el punto de partida para responder a la violencia, para disminuir la violencia. Voy a tomar un ejemplo muy concreto de la pandemia, las violaciones en la región de Kibu. Lo que está dominando es la impunidad y entonces hay que empezar por ahí. No es posible que haya impunidad. Ahora, también podemos aportar elementos desde el deporte, por supuesto, para hacer frente. ambas cosas, la cuestión es compleja y es difícil responder, porque el problema no es de ahora, es un problema ya muy antiguo, pero bueno, lo que estamos desarrollando en el deporte es esta, es tratar de dar más poder a la colectividad, porque el deporte hace la fuerza. La unión, perdón, hace la fuerza. Muchas gracias, Laurence, y quisiera hacer una pregunta para Rita, porque justamente hablando de la unión hace la fuerza, hay una pregunta que dice, ¿qué acciones en concreto serían las más importantes que se deben incluir en las universidades y las escuelas para favorecer la inclusión justamente de estas personas con discapacidades, ¿no? ¿Qué acciones concretas en las universidades y las escuelas se pueden llevar a cabo? Gracias por esta muy importante pregunta. Yo diría que hay dos opciones aquí. Tenemos una, un programa educativo muy interesante para escuelas, para niños en edad escolar, hasta los 18 años de edad, que se conoce como I am possible, y esta comenzó con la ceremonia de clausura de Sochi, las palabras estaban en la pantalla la palabra imposible o en inglés impossible, y al ir moviendo las letras, se llegó a I am possible o yo soy posible. creo que este título para este programa educativo es algo que es muy, es muy interesante la, la iniciativa para que los niños entiendan lo que es vivir con una discapacidad y que, eh, pueda, incluirse así a los atletas con discapacidad como parte de la educación de estos niños, así que, me parece que este es un programa educativo disponible por medio del Comité Paralímpico Mexicano también, si es que quisieran tener, eh, una mayor información sobre esto en todo el país, pero también, así, si, si hablamos de universidades, por ejemplo, es muy importante que se, si, si las universidades están abiertas, es necesario conocer cuál es esa postura, si es que ya cuentan con alumnos con discapacidades, y si es que, ese es el caso, entonces, se podría aprovechar esta situación para poder comprender cómo es la vida universitaria de estas personas, y por supuesto, eh, los deportes, si una persona que juega básquetbol sobre ruedas, por ejemplo, es importante conocer, eh, cuánta población se tiene, que tienen este tipo de situación para que ellos puedan ayudar a informar a otros, cómo es jugar un deporte sobre silla de ruedas, por ejemplo, por ejemplo, tenemos también, eh, otros, eh, deportes, por ejemplo, para, eh, personas ciegas, así que simplemente, el hecho de que ellos, eh, una persona, eh, estudiante, pueda jugar, eh, con, con una, eh, con los ojos cubiertos para que puedan entender cómo, cómo vive esta gente, cómo pueden ellos acceder a los deportes, creo que mediante ponernos en sus zapatos, es más posible entenderlos, y creo que, si buscamos, hay muchísimos ejemplos de programas que ustedes podrían incluir en sus distintos, eh, áreas y programas educativos universitarios para así poder incluir a personas con discapacidad. Espero que esto sea de, algo de ayuda. Muchas gracias, Rita. Efectivamente, yo una, una vez jugué fútbol con los ojos vendados, con un balón, eh, y realmente mis respetos porque no es absolutamente nada fácil, eh, y una pregunta para, para Peace & Sport, eh, bastante repetitiva que tengo aquí, de qué forma Peace & Sport, este, está presente en México, está presente en algún país latinoamericano, eh, en qué consiste esas acciones, y cómo se puede vincular mucho más Peace & Sport en México o en Latinoamérica. Bueno, la verdad es que, de momento, no hay un programa identificado en, en México. Hace dos, tres años, eh, yo personalmente tuve contactos con asociaciones locales actuando, eh, en el campo, en los barrios de, de la ciudad de México. Pero no hemos desarrollado un programa que podemos considerar como algo realista. Eh, planificamos, y queremos aprovechar la posibilidad, la oportunidad del foro Peace & Sport internacional, del año que viene en Medellín, Colombia, para reunir todos y todas las, todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los actores de América del Sur y América Central para ver y concentrar, identificar si hay posibilidades de desarrollar unos programas del mismo tipo que los que hemos desarrollado en Asia, en África, en Europa. Grigori, ¿puedes añadir algo? Tal vez. Sí, Sí, todavía no, no se está en México, ojalá se pueda estar ahí. Tengo la experiencia, así, del trabajo en, en Colombia, en Ciudad Bolívar, un proyecto que se realizó que se llama Jujitsu por la Paz, en unas zonas muy pobres de Bogotá, como les decía recién, en Ciudad Bolívar, y realmente fue una experiencia muy linda, se trabajó con la comunidad, se brindó un apoyo de Pizza & Sport y a veces cuando uno está solo en esas batallas y alguien viene a prenderte una mano, como lo podemos hacer con Pizza & Sport, la comunidad lo siente muy bien. Se hizo un trabajo muy lindo que hasta el día de hoy ese proyecto comenzó en el 2011 y hasta el día de hoy ha tenido resultados, se sigue trabajando con esa semillita que se plantó allá por ese año y hoy por hoy algunos de esos jóvenes que eran muy chicos tenían 10, 11, 12 años están peleando a nivel profesional dentro de ese programa que se llamaba Jujitsu por la Paz, han salido medallistas a nivel mundial, algunos de esos jóvenes salieron de ese programa que fue con la ayuda de la Federación Colombiana de Jujitsu, por la Federación Internacional, el Comité Olímpico también de Colombia que ha apoyado y por supuesto Pizza & Sport con nuestra participación en el campo, acompañando, haciendo un seguimiento y bueno, un poco con el manual anterior no ahora digitalizado que esperamos que la aplicación llegue y podamos darle una herramienta para que sea más fácil de trabajar ahí en el campo. Quisiera, estamos convencidos que hay mucho que hacer en todos estos países y somos más que abiertos para recibir propuestas, posibilidades de partenarios en todos estos países. Gracias, Jorge. Y, Jonah, permito completar recordando que este año y bueno, de hecho, desde hace tres años México se suma a la celebración del Día Internacional del Deporte para la Paz, particularmente con, como mencionaba hace rato Jorge y Carlos también lo mencionó rápidamente con el tema de la tarjeta blanca. Para aquellos que no lo sepan, la tarjeta blanca es una campaña que se lleva a cabo el 6 de abril, Día Internacional del Deporte para la Paz y el Desarrollo, que consiste en invitar a la gente a sumarse, a tomarse una foto con una hoja de papel blanco como símbolo de inclusión, como símbolo de paz y la Universidad Iberoamericana se ha sumado en los últimos años, pero al igual, varias federaciones deportivas en México, el Comité Mexicano también se sumó a estos esfuerzos y yo creo que en México efectivamente poco a poco se está dando una verdadera sensibilización a nivel nacional, falta mucho por hacer todavía, sobre el impacto positivo que puede jugar el deporte de forma multisectorial. Y quisiera rápidamente, otra pregunta para Carlos, que dice, ¿tienen estudios referentes a educación socioemocional relacionada con la cultura de paz a través del deporte y en dónde se pueden consultar? Es una muy buena pregunta. Gracias. Hay algunos estudios que montaron un inventario de todos los estudios existentes en Portugal, pero existe un estudio importante del grupo de motricidad humana, que tuvo dos proyectos relacionados de alguna manera con la violencia en un contexto deportivo y la tarjeta, que se llama el cartón o la tarjeta roja, el bullying, y el segundo es el deporte sin bullying. Y este grupo de investigadores en los proyectos han investigado todas las formas de bullying o acoso que se desarrollan en el contexto deportivo y tenemos una red de investigadores a nivel europeo en este asunto. Y, desde luego, tendría el mayor placer para tomar contacto de ustedes para compartir esta información e investigación desarrollada por este investigador. Mio Neri, con N, N, E, R, I, Y, Y, y Carlos Neri. Entonces, si buscan, van a encontrar artículos de estos autores. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Lo vamos a estar escribiendo el nombre del autor en el chat. Así lo pueden tener y consultar. Una pregunta para Rita. Tú mencionabas toda la temática de inclusión. ¿Y cuál es la perspectiva de género en este tema? Gracias por la pregunta. No, no se mencionó. De hecho, no lo mencioné. Después me di cuenta de esto. Y sucede que como movimiento, el género es algo que está incluido en todas las diferentes perspectivas. Pero todos los programas y actividades que llevamos a cabo, se tiene siempre una solicitud de que haya participantes de los diferentes géneros. Estamos trabajando muy arduamente para aumentar la participación femenina porque se ha demostrado que es más difícil encontrar participantes de género femenino. Y estamos trabajando mucho para lograr que en estos programas esto sea una realidad. Y como habrán visto en el equipo, por ejemplo, nuestra jefa de misión del equipo para personas refugiadas es mujer. Así que estamos buscando que haya más personas que sean así, que realmente sean un ejemplo y que sean mujeres para poner el ejemplo. Es un enfoque más bien general el que tenemos con base en el género, en el movimiento. Y sabemos que todavía hay mucho esfuerzo por hacer en diferentes temas. Por ejemplo, las instructoras o entrenadoras. Sabemos que la participación de las entrenadoras testes, deportes, eso no es tan común. Es más común encontrar deportistas como mujeres, pero no tanto. Además, para aumentar la participación femenina en puestos de liderazgo, por ejemplo. Un programa de atletismo únicamente para niñas en África. Esto fue una experiencia magnífica, para poder ver a niñas que venían de distintos países, estar trabajando juntas en este proyecto. Algo que fue interesante para mí, porque yo estuve ahí presente participando, fue darme cuenta que las niñas tenían tanto potencial para el deporte, de lo cual ni siquiera estaban conscientes. Ellas no sabían que eran tan buenas. Y de un grupo de 30 niñas, unas ocho, creo, ya habían calificado. y se basa en las diferentes competencias. Así que si estas niñas, por ejemplo, querían estar en los Juegos Paralímpicos, se les daba una educación que fortaleciera este objetivo. Pero también lograban participar en una competencia de dos días, porque queríamos que pudieran tener una experiencia completa. Y algo interesante es que ocho de esas niñas que estaban en ese grupo, calificaron o ya contaban con las calificaciones mínimas para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ni siquiera sabían ellas que ya desde entonces eran muy buenas en su deporte. Así que ese tipo de acciones las hacemos también para demostrar con frecuencia que estas participantes femeninas, niñas y mujeres, tienen estas habilidades. Claro que nuestro enfoque de inclusión de personas con discapacidad es muy, muy marcado, pero también el balance de género en todo lo que hacemos es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias, Rita. Para completar, me preguntan si esos programas incluyen a niñas y niños con síndrome de Down. En algunos casos sí, sí los hay. Específicamente para el caso de programas de atletismo y natación y también para tenis de mesa, tenemos participantes con discapacidades intelectuales también. Muchas gracias. Gracias. Y justamente una de las preguntas que va dirigidas a los ONCE es ¿cuáles son los retos principales de trabajar en un país como en el Congo, donde la violencia hacia las mujeres es tan sistémica? ¿Cuáles son esos retos de desarrollar proyectos deportivos en un país donde la violencia es casi de forma sistémica y ha sido muy normalizada? No normalizé. Bueno, de hecho, es todo lo que ha hecho el Dr. Nubi Mokogué con todo su equipo. Él creó una red. Una red en torno al hospital que también se convirtió en un lugar seguro. Y vean aquí algo sorprendente y es que el valor inmobiliario de la zona aumentó porque gracias a lo que se hizo en este hospital y con el deporte, el valor inmobiliario de la zona subió. Entonces, trabajamos con estas mujeres estigmatizadas para quienes era difícil la inclusión social. Y se organizó en torno a ellas todo un trabajo. Pienso en Tatiana, que creó una organización. También hay organizaciones de víctimas. Todas estas organizaciones son muy solidarias, comparten sus medios. Pienso también en City of Joy. Todos ellos juntos compraron tierras, lograron crear un círculo virtuoso en el que poco a poco crearon lugares para donde se pudo alcanzar una autonomía económica, alimenticia. Ya, por ejemplo, aprendieron a cultivar algunos alimentos. Crearon espacios muy especiales. Estoy pensando aquí especialmente en las mujeres víctimas, pero creo que este es un ejemplo concreto de que se puede desestigmatizar una población vulnerable, permitirle encontrar empleos, etcétera. Lo que hizo el doctor es también hacer frente a la impunidad y también se hizo un trabajo a través de las organizaciones internacionales para que estos organismos señalaran y denunciaran la situación, para que se movilizaran y a veces acompañaran a los actores políticos con la idea de hacer frente a toda esta impunidad, todo este tema tan delicado. En todo caso, vamos dando pasos pequeñitos porque la situación efectivamente es un problema, porque es un problema más global de toda la población y no solamente del deporte. Entonces, nosotros estamos contribuyendo de manera muy modesta, pero estamos allí contribuyendo con nuestra herramienta Peace and Sport. Vamos plantando semillitas, ¿entienden? Son semillitas, son pequeñas acciones. Trabajamos, como dijo Rita, mucho a nivel de la educación, que nos parece fundamental. Trabajamos con la actividad física y el deporte a través de programas educativos, como la masculinidad positiva. Tratamos de hacer cambiar las mentalidades. Pero esto toma tiempo. Toma tiempo. Y es cierto que el contexto, el entorno delicado de estas poblaciones hacen que el trabajo sea complicado y difícil. Pero sí, lo estamos logrando. Gracias, Laurence. Y justamente una de las preguntas que salió, que tenía aquí pendiente, para el que quiera responder es, ¿cuál es la responsabilidad de las universidades y cuáles acciones se tendrían que implementar en las universidades para contribuir a la construcción de paz con perspectiva de género en el deporte? ¿Qué acciones pueden tomar las universidades? No sé quién quiera responder a esa pregunta. Si me lo permiten, yo desde hace un año soy embajadora en mi ministerio y veo algo extraordinario con respecto al trabajo que ha hecho mi ministerio. y es la ayuda para la cooperación. Es decir, que ayudamos a las universidades a que cooperen con otros, a que se conecten con otros. Es decir, estamos consolidando los intercambios entre los investigadores. Eso es lo que está haciendo el Estado francés gracias a las redes diplomáticas. Tratamos de hacer saber a la gente cuáles son las distintas cooperaciones posibles. Eso es algo que estamos haciendo. Es un trabajo que todavía no se hace mucho en el deporte. Veo que con respecto a la especificidad de las violencias sexuales en la región de Kibú, con respecto al trabajo que se hace, pues también estamos en una colaboración con la Universidad de Estrasburgo. y por supuesto que las universidades pueden colaborar entre sí. Hay una atracción entre ellas cuando trabajan en los mismos temas. Yo no soy académica, pero trabajamos con ellos y nosotros en Francia, por supuesto, queremos que se establezcan cooperaciones entre las universidades para que cooperen, comparen datos. Nosotros como gobierno queremos permitir relaciones de cooperación e incluso apoyamos financieramente los proyectos de colaboración entre universidades. Gracias, Laurence. George, yo creo que tú querías mencionar algo también, ¿no? y modesta, hablar de la política de pasos pequeños. Yo quisiera decir que con los campeones o las campeones de deporte, constituyen un acelerador fantástico para ayudar a la toma de cooperación. Ella lo sabe y los vemos cada año a cada operación. Lo que puede decir un oficial del gobierno no tiene nada que ver con lo que puede iniciar un campeón. E invertir en los campeones, en estas figuras ilustres, para nosotros es una prioridad. Y la segunda prioridad es invertir en la formación. Como lo hemos dicho, es una nueva prioridad para nosotros con la aplicación. Tenemos que tener un ejercicio de soldados de la paz, de educadores por la paz. La ayuda de los institutos de formación de las universidades en todo el mundo será fantástica si podemos agregar partenarios y otras cosas de este tipo. Gracias, Jorge. Adelante, Carlos. Si tengo tiempo, me gustaría decir que, obviamente, hay una responsabilidad muy grande con la investigación, pero en desarrollar proyectos de investigación aplicada al contexto deportivo, descodificar el lenguaje científico para ayudar a los agentes deportivos a construir programas. Ese es un papel importante de la universidad y los investigadores con relación a este asunto. Y un ejemplo práctico aquí es la constitución del Observatorio Nacional de la Violencia en el Deporte. Violencia practicada en contra de quienes practican, no violencia por parte del público. E imprimir precisamente a cualquier persona o agente deportivo, denunciar situaciones de violencia y al equipo de investigación investigar también los datos existentes para dar pistas y orientaciones relativamente a contenidos de formación destinados a la formación de entrenadores y dirigentes deportivos. Es simplemente un ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y yo quisiera, porque yo he tenido la oportunidad de, en ocasiones previas, hablar mucho con Gregory. Y Gregory también es alguien muy humilde, pero con una larga experiencia trabajando con jóvenes que vienen de, 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 de contextos vulnerables y de contextos nada fáciles. De hecho, jóvenes con un, con un pasado bastante, bastante duro. Y hace rato George hablaba de, justamente de, de, de cómo utilizarlos a los atletas para que sean modelos a seguir. Este, te gustaría decirnos rápidamente algunas de tus experiencias, impresiones, trabajando con estos jóvenes que vienen de contextos vulnerables. Tú has trabajado en Brasil, en Colombia, en Uruguay. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pero, básicamente, yo creo que lo principal cuando intervenís con esos jóvenes es que ellos sientan que uno está para ayudarlos, para apoyarlos. La experiencia mía que me ha pasado tanto acá en Uruguay es que muchas veces esos jóvenes quieren salir adelante y no encuentran la manera. están deseando poder salir adelante. Y cuando a veces viene un programa, viene una organización y quiere dar esa mano, ellos la atienden, la aprovechan y eso es lo importante. A mí me pasó con una chica que venía con abusos de violencia, de todo tipo, con una familia desensamblada y, básicamente, un día conoce un taller de Shushik, en un centro educativo y le costaba introducirse en el taller porque había sufrido violencia y, por ejemplo, no la podías tocar que enseguida reaccionaba. Le costaba sonreír, por ejemplo. Pero en sí vio en el deporte un canal, una salida donde concentrar toda esa frustración, todo eso que ella sentía. Bueno, lo canalizó a través del deporte y un poco el deporte con la ayuda del formador, de este educador, en este caso, bueno, en mi caso particular, fuimos trabajando con ella, brindándole confianza, diciéndole que si ella se esforzaba, ella lograba sus propios resultados. Los resultados venían, en parte, por el compromiso que ella ponía. Y ahí empezó a ver que sus pequeños compromisos se daban así. Poníamos metas muy pequeñas, como ir a un encuentro, a un paseo, y, simplemente, si ella entrenaba y era respetuosa y era ordenada, ponía sus zapatos al costado de lo que es el tatami, nuestro lugar de práctica, ordenados, ella iba a poder ir al paseo. Y su esfuerzo hacía que la organización le pagara, tal vez, el pasaje, que era muy barato, a ir a ese lugar. Y ella veía que había seguida y vuelta. Bueno, esa fue una experiencia muy linda, para resumir, que hoy, al día de hoy, esa chica terminó siendo una deportista de alto nivel, llevó a competir en Juegos Mundiales, viajó por el mundo, fue medalla bronce a nivel mundial. Hoy es un referente en Uruguay, hoy otros jóvenes la siguen a ella, ella va a ayudarme a mí en programas sociales que tenemos, pero, básicamente, a veces los jóvenes que están necesitados piden una mano. Y, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Con formación, por eso está muy bien lo que decía Carlos, que hay que hacer estudios y formar a esos educadores desde un punto de vista académico, y creo que tenemos un gran potencial. Y, repito lo mismo, en estos tiempos de pandemias, que es complicado estar en el lugar de campo, poder tener herramientas como la tecnología, que hoy nos permiten estar en ese lugar a la distancia, y permiten formar mejor a ese educador que tal vez no tenga las herramientas necesarias poder llevársela años de experiencia en esas áreas. Esa es la clave, la formación. Resumo ahí. Gracias, Gregorio, por tu testimonio. Sí, por tu testimonio. Yo quisiera agregar algo, si me lo permites. Yo creo que es importante saber que estamos al inicio de nuestro trabajo, pero que en cierto momento es importante medir el impacto de las iniciativas de manera científica e ir más lejos, para que en cierto momento esto se vuelva sistemático. Porque nosotros ya sabemos que esto funciona. Lo vemos en el campo. Tu testimonio lo ilustra. Pero también es importante que políticamente estos temas sean apreciados en su justo valor y que se entienda que tienen un impacto social, porque necesitamos los medios. Y no es que necesitemos tantos medios, pero los necesitamos para acompañar a las poblaciones en dificultad. Y este es realmente un mensaje que me importa transmitir el día de hoy. Es decir, que tenemos que seguir documentando, recopilando datos, probando científicamente, porque ya no podemos hacer las cosas de manera puntual y anónima. No, tenemos que trabajar todos juntos para ganarnos los medios, conquistar la obtención de los medios. Y que se entienda ya a un nivel más oficial que el deporte es una solución. Gracias, Laurence. Y nos quedan tres minutos y una última pregunta. Así que el que la responda va a tener que ser rápido. Una pregunta muy pertinente. Dicen, ¿cuáles estrategias, cómo se puede asegurar o cuáles estrategias y dinámicas implementan para que el deporte tenga enfoque cooperativo e inclusivo y que no sea competitivo? Es decir, en estos programas que se desarrolla, ¿cómo se aseguran de que los ejercicios y los programas tengan un enfoque cooperativo e inclusivo y que no sea tanto sobre el aspecto competitivo? No sé si alguno de ustedes tiene algo que mencionar. Mucha gente siempre habla de esta noción de la competitividad en el deporte versus el mensaje de la cooperación. ¿Quién quiere responder a esto? Adelante, Carlos. Muy rápido. Dar el ejemplo de las elecciones finales que hemos tenido. que se presenta su competitividad principalmente en una perspectiva social muy fuerte y de formación de buenos ciudadanos. Y es importante tener ese respeto, que sea mucho más importante y que eso cree un compromiso y espíritu de equipo muy fuerte y conjugar la competencia con la cooperación. Ok. ¿Alguien más para... Gregory, ¿tú querés decir algo? ...como el mío, un arte marcial. La clave es transmitirlo. Es que ese educador esté formado para transmitirlo. Para que ese valor del deporte le llegue. No solo practicarlo, sino practicarlo. El lado competitivo no está mal si está medido, como toda la vida. Si está medido, no está mal. Esa competencia es la que lo lleva a esforzarse y a buscar una meta un poquito más adelante. Pero si está bien formado por su entorno, por su educador, por su organización. Si los valores están bien. Siempre redunda lo mismo. En la formación y en la educación, los planteles de trabajo. Entiendan cuál es el trabajo. Gracias. Una última palabra de Rita. Adelante. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Yo pensaba en la situación en África, justamente con niños y niñas con discapacidad. Quizá niños que hayan nacido con alguna deficiencia o algún problema en sus extremidades. O que hayan padecido o sufrido un accidente. El asegurar que estos niños, por ejemplo, tengan acceso a prótesis. Es el primer paso hacia la inclusión. Porque, como hemos escuchado decir, sobre todo el proyecto Jumping Kids, por ejemplo, Jumping Kids. Primero es importante asegurarnos que estos niños que no pueden participar en la sociedad. No pueden ir a la escuela ni participar en nada. Porque su movilidad presenta un problema. Y cuando por fin tienen un acceso a prótesis, se vuelven niños con una mayor movilidad. Y pueden asistir a la escuela, pueden participar en los deportes. Y esa es la manera completamente opuesta en la que la movilidad, donde podemos ver. Porque generalmente, quizá hay quienes consideran que esta es una prótesis para los deportes paralímpicos. Pero no es así. Primero son para la movilidad, luego para la inclusión y finalmente para el deporte. Así que es una perspectiva un poco distinta que quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, quisiera con esas últimas palabras agradecer a todos los panelistas reunidos el día de hoy. Aquí ya se hizo oscuro de este lado del mundo. Agradecerles a Elvia, a la Universidad Iberoamericana. Si quieren más preguntas, no duden en compartírselas a Elvia. Estoy segura que Elvia no las podrá compartir a nosotros y yo las transmitiré al resto de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le paso entonces la palabra a Elvia para la conclusión. Muchas gracias, Lore. Bueno, pues no nos queda más que agradecer muchísimo a nuestros panelistas, a Laurence, a Rita, a Gregory, a Carlos, George y a ti Lorena por esta moderación. Muchísimas gracias. También comentarles que el panel ha quedado grabado en todos los idiomas y yo espero que el lunes se los podamos hacer llegar para que ustedes los tengan en todos los idiomas y los puedan compartir. De momento lo hemos estado compartiendo en todas nuestras redes del programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, también, además de este agradecimiento porque ha sido un panel fabuloso, muy importante, decirles que para nosotros en el Congreso es muy importante que siempre esté un panel o más sobre paz y deportes relacionado con los derechos humanos y la igualdad de género. Y bueno, también queremos invitarles a nuestras conferencias de la semana próxima, que ya son las últimas. El lunes iniciamos, el lunes 9 de noviembre, a las 9 de la mañana, iniciamos con la perspectiva de género en la transformación positiva de los conflictos y en la construcción de la paz, experiencias de México y Colombia, organizado por Serapaz México y el Centro de Educación e Investigación para la Paz de España. Entonces, por el momento es todo. Agradecemos muchísimo este panel. Muchas gracias, Piscina Sport. Muchas gracias, Comité Paralímpico Internacional, Fight for Dignity, todas las organizaciones, el Instituto de Deportes y Juventud de Portugal. Muchísimas gracias por este panel. Ha sido una delicia y esperamos vernos próximamente. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. A ustedes.